Tercera de la tarde, va a haber partida. ¡Se da la partida! Con la velocidad que le mueve en flash de TV Cable y es Batra. Toma la punta. Blue News por fuera en el segundo lugar. A medio cuerpo, tercero por dentro. Mono Totoy también a medio cuerpo la puntera. Luego Doctor Misterio cerca a dos cuerpos y medio en el último lugar. A cuatro corre Peckerman. Faltan para la meta 800. Blue News en punta. Un cuerpo de ventaja. Mono Totoy en el segundo lugar. Tercero por fuera. Doctor Misterio. Cuarto es Batra. A medio cuerpo Doctor Misterio en el último lugar. Peckerman a seis. Faltan 550 para la meta. Blue News adelante. Dos cuerpos y medio de ventaja. Aparece por fuera Doctor Misterio en el segundo lugar. Tercero por dentro Mono Totoy. Van a tomar la recta final. Blue News adelante a cuerpo y medio Doctor Misterio. Por dentro Mono Totoy en el tercer puesto. Faltan 300. Se defiende Blue News. A dos cuerpos y medio corre Doctor Misterio. Faltan 200. Blue News. Doctor Misterio a dos y medio. Tercero por fuera Peckerman. Faltan 120 Blue News. Doctor Misterio a cuerpo y medio. Volando Esbatra por dentro. Esbatra a cabeza. Pasó Esbatra. Uno. Dos cuerpos. Esbatra. En el primer lugar. Doctor Misterio, Blue News, Peckerman, Mono Totoy y así llegaron. T política. T